Escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos nuevamente a este tu canal, si es la primera vez que nos encuentras te invitamos a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas ni uno de ellos, también te invitamos a que nos sigas por todas las redes sociales como pasionescarlata19 y si tu ya nos sigues, gracias por el apoyo. Oiga, empecemos con buenas y es que el aforo para el estadio Pascual Guerrero mañana para el partido entre América y Santa Fe va a ser del 100%, así que esperemos que el estadio esté rojito, esté bonito, sobre todo el comportamiento de los hinchas para que no nos siga afectando no solamente a nosotros como hinchas sino a la institución. Bueno muchachos, recuerden que siempre que pasa esto y que cuando inhabilitan y ponen sanciones, pues también le pesa un poco el bolsillo al equipo ya que tiene que pagar ciertas multas. Mañana, América y Santa Fe con todo el estadio lleno. Complicado el tema, complicado el tema de la hora, pero vamos a ver qué pasa. Por otro lado, el tema de Diego Falqué, habíamos hablado que podría debutar para la fecha quinta, que sería mañana, la fecha 5 y que el jugador aunque bien estaba listo, como quien dice a disposición del técnico, pues faltaban unos documentos los cuales ya llegaron. Es más, las posibilidades que se den por el hecho de que todo está listo para el día de mañana. Aparte también restaría esperar a ver qué novedades más va a presentar el equipo en la convocatoria, considerando también lo del tema Daniel Hernández y Quiñones que no van a estar presentes. Por otro lado, también se espera que el volante Luis Sánchez también pueda ser parte del plantel. ¿Quién sabe si hará parte? Porque si bien ya está entrenando con el equipo, pues todavía no se ha confirmado y pues no quieren tampoco darles prisa o empujarlo para que no le vaya a volver a pasar lo que le ha pasado a Héctor Quiñones o lo que le pasó al mismo Daniel Hernández. Esperemos a ver qué pasa entonces con la convocatoria para el partido de mañana. El tema de Iván Mejía contra Osorio no es nuevo y por ahí en unas declaraciones que hacía, Iván Mejía decía no soporto más a Sorben al América, es el mismo cuento, el mismo verso. Y es que sí, después de la mala presentación con Gortuloa y en la rueda de prensa, donde volvimos a escuchar un poco de lo mismo que nos tenía cansado, sobre todo con el mal rendimiento del equipo, pues Osorio nos hizo sentir como que estábamos en esos momentos con sus declaraciones. De tal forma que estas mismas sacaron pues de quicio a Iván Mejía y también a muchos hinchas que se leyeron. Pues Iván Mejía, en su cuenta personal de Twitter, citó con una frase de las de Osorio y se fue con toda contra él. Decía más o menos, que disculpa tan cula, el mismo cuento de Osorio, el mismo verso, América perdió con Tuluá. Vas rumbo a otro fracaso con las mismas mentiras. Fuertes declaraciones que si bien fue un partido complicado, que la América hasta ahora sí mostró muchas fallas en este partido, pues digamos que de las fechas podemos sacar un rendimiento mayor del 50% en lo poco que va. Que esto apenas va empezando, pero ya tirarle así tan duro al profe, complicado. Y hablando del mismo Juan Carlos Osorio y con la vergonzosa o con el mal momento que está volviendo a pasar la Selección Colombia y con los dimes y diretes de si Reinaldo Rueda sale o no sale de la Selección, se había hablado que no saldría y que estaría al mando estos dos últimos juegos, porque de no ser así tendrían que pagarle a Reinaldo una platica por indemnización bastante larga. Así que por ahora la reunión que se tuvo con la federación fue dejarlo en estos dos partidos encargados. Ahora, Juan Carlos Osorio ya sabemos, siempre lo ha manifestado, que siempre ha querido ser el técnico de la Selección Colombia. Muchísima gente, muchísima gente, y en este tema ya no son solamente los hinchas de la América, sino obviamente el país completo, que están en contra de sus ideas. Pero él ahora está diciendo que estaría hasta dispuesto de no cobrar el sueldo en la Selección. Anda más o menos en un 3.5 millones de dólares al año, los cuales por cumplir su sueño, como él mismo lo decía, sería capaz de no cobrar. Bueno, estas declaraciones son hechas y llegan por fuentes muy cercanas a Juan Carlos Osorio, donde supuestamente estaría entonces a no cobrar la platica, que platica bastante pesada. Bueno, es el sueño del míster. Y si es verdad o no es verdad, faltaría ver la federación qué decisión toma respecto a si se va a rueda, quién llega y sobre todo Osorio con todos los problemas que tiene o que ha tenido en las otras selecciones y a los equipos donde ha ido. Y la ñapita, que les voy a dejar la nueva sección para que estén siempre pendientes de los videos hasta el final. En la rueda de prensa Osorio había hablado sobre el partido y abro comillas diciendo esto. Está claramente demostrado a qué pretende jugar América, como también queda claramente demostrado a qué pretende jugar Cortuloa. Y la única sugerencia que yo estoy haciendo es que nosotros como colombianos tenemos que empezar a considerar otra idea de juego diferente. Esto es lo que decía el míster. A lo que Suárez, el técnico del Cortuloa, respondió. Pero visualizamos de manera distinta el juego. Ellos tuvieron menos chances. Siempre es agradable enfrentar a técnicos con tanta experiencia como Osorio. Lo enfrenté en la Copa Centenario con Chile cuando fuimos campeones y le ganamos 7 a 0 a México. Siempre será bueno enfrentarse a técnicos de ese nivel. ¡Ay, ay, ay! Le echaron babita al profe y me lo peinaron. Muchachos, hasta aquí el videíto con una de las informaciones de la América. Como siempre decimos, buscando qué está pasando para venírselo a traer a ustedes bien desmenuzadito, cortico, sin tanta milonga. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal si no lo has hecho, síguenos en todas las redes sociales y gracias por el apoyo, muchachos. Les mando un abrazo. Pórtense bien, se les quiere de gratis. Ya viví la vida con pasión, con pasión escalata. Chao, nos vemos.